Incendio forestal, mucha atención también a este informe especial, se reporta la muerte, o más bien, incendio en un bosque cercano aquí a la capital. Vamos hasta el lugar con Nelson Sorto, adelante Nelson. Este es un informe especial. Muchas gracias, abogado Pueblo Gerardo Matamoros, y la verdad que aquí están muriendo centenares de árboles, de pino, de otra especie, de hoja ancha. Y el pino, desde el pasado domingo, según dicen, ha comenzado kilómetro 30, carretera al norte, o sea, 5 norte, es este incendio. Vea usted qué gran cantidad de terreno que estaba copado de árboles de pino y de árboles de hoja ancha, han sido pastos de las llamas. Ahora, como ustedes pueden ver, ya es la biomasa, todo lo que ha quedado después del gusano de cortezador que dejó todo eso ahí, y no hubo chance, no hubo un plan de manejo para sacar todo eso. Eso es lo que hace que se mantenga el fuego, las brasas, y que por mucho tiempo esté emanando esa gran cantidad de humo y contaminando el medio ambiente. Así es que, desde el pasado domingo, incendiaron unas llantas a la orilla de la carretera acá, y esto fue suficiente para que se quemaran alrededor de unas 25 hectáreas de bosque aquí en este sector de San Brano, carretera al norte. Nuestro contacto, completamente en vivo. Retorno con ustedes.